Ahora con ClassPlan tienes todo lo necesario para poder ahorrar tiempo en tus procesos de planificación de tus clases. Por ejemplo, ya puedes crear sesiones de aprendizaje, unidades de aprendizaje, fichas prácticas, listas de cotejo y rúbricas de evaluación. Vamos a hacer un ejemplo con sesiones de aprendizaje. Lo único que debes hacer es darle un clic, luego te carga un formulario para poder rellenar a quién está dirigido, cuál es la competencia, cuál es la capacidad, el campo automático se lo tuviera, los criterios de desempeño, la evidencia, los instrumentos, la duración y una vez que tengas todo eso listo, clic en el botón generar pro y automáticamente en la parte inferior se va a generar ya la instrucción exacta para que puedas ejecutarla en cualquiera de los chatbots. Vamos a copiar a través de este botón, aceptar y luego vamos a ejecutar un chatbot, por ejemplo chatGPT. Una vez que abre chatGPT, le das un clic en donde dice mensaje chatGPT, pegas la instrucción y luego le das un clic en este botón para ejecutar la instrucción. Esperas unos segundos y listo, ya tienes el resultado de tu sesión de aprendizaje. Ahora esperemos que termine y ya está todo listo. Si quieres seguir haciendo algunas modificaciones o mejoras, puedes utilizar las siguientes instrucciones que tiene Classplan. Ahora vamos a copiar todo este texto, ctrl-c, nos vamos a un documento Word y aquí vamos a pegar nuestro texto. Con esta información ya tenemos todo listo para hacer las adaptaciones necesarias y los ajustes según nuestra institución. Así que no esperes más, Classplan es tu oportunidad para poder generar sesiones de aprendizaje en minutos. Gracias.